El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 12 de Septiembre, Salmo 144. El Señor es bueno con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es bueno con todos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos.